Hola, hola, ¿cómo estás Hernán? Hola Silvi, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, ¿no? Hay prácticamente cuatro nuevos lugares para vacunación en Córdoba. En este momento estamos aquí en el Hospital Italiano, donde ustedes pueden ver que se ha dispuesto una carpa, que es la primera espera, ¿no? Que se realiza, afuera, sobre la calle Roma. Ahí está haciendo la cola y también donde está la carpa, donde esperan, de acuerdo, vayan llegando. Y si la cámara me sigue ingresando por acá, o sea, por la calle Roma, se ha dispuesto, acá hay un, digamos, se toman todos los datos, el primer puesto donde se toman todos los datos, se pasa a esa salita donde podemos ver y ahí esperan para, digamos, para que definitivamente se vacunen. Estamos con el director de esta institución, ¿cómo le va, Juan? Bien, bien, acá estamos. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿esto empezó cuando le comunicaron que tenía que empezar con algunas instituciones a vacunar? Bueno, el ministerio nos solicitó la posibilidad de poder vacunar, ya empezamos hace tiempo, pero no había la cantidad de vacunas suficiente y nos avisaron esta semana que comenzamos de nuevo con el proceso de vacunación en algunas instituciones privadas. ¿Cuáles son? Y está el hospital de clínicas, la clínica Reina Fabiola, el hospital Ferreira, el hospital privado y nosotros, creo. Bueno, esto es un, adherimos al ministerio, es el ministerio de salud quien organiza la vacunación. Se realiza por turnos, nosotros específicamente trabajamos en dos turnos mañana y tarde hasta las 20 horas y los turnos se dan a través de la página que todo el mundo... ¿A través del CIDI? ¿A través del CIDI o de los mensajes de texto o los mails? A través del CIDI, el ministerio nos comunica diariamente quiénes son los pacientes que se van a vacunar. Estamos vacunando, hemos vacunado los primeros días con la vacuna Sputnik. ¿Y ahora con qué están vacunando? Ahora estamos vacunando hoy específicamente con vacuna AstraZeneca. Ah, son las últimas que llegan. Exactamente. Esperamos que, bueno, esto se va a mantener en el tiempo, esperemos que la provinción siga siendo importante y mientras, bueno, más rápido podamos vacunar a la población, mejor efecto vamos a tener. Usted me contaba que, como también tienen delegaciones en el interior, es muy posible que si hay más vacunas y se lo permite, puedan vacunar en el interior para agilizar. Sí, justamente con la red del hospital italiano, que son siete clínicas en el interior, estamos trabajando para que se puedan habilitar los vacunatorios y se lo hemos ofrecido al ministerio para que, si es necesario, estén en condiciones también de vacunar en el interior. Hay que dejar en claro, ¿no? Porque hay mucha gente que estás viendo y que está en Sosa porque no le llega el turno o porque perdió el turno. Únicamente con el turno que envía el ministerio. No se puede venir porque siga. No, no. Únicamente esto es un centro más de vacunación del ministerio de salud de la provincia. O sea que solamente por los turnos de vacunación que otorga la provincia. ¿Cuánto tiempo más van a estar? ¿Les ha dicho? ¿Perdón? ¿Cuántos días más van a estar? Y vamos a estar todo lo que sea necesario. Mientras más vacunas vengan, más vamos a vacunar. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor Graz. Bueno, y lo que sí les quería comentar a todas aquellas personas o que perdieron el turno, que tienen algún tipo de problema, por ejemplo, discapacitados, que por favor ingresen al CIDI porque está llegando como una nueva notificación donde directamente te va a responder el ministerio de salud al respecto sobre la demanda que tenés. Quienes tenían turnos se están borrando los turnos anteriores y están preguntando por qué perdiste el turno. Así que creo que es muy importante que todos ingresen al CIDI para poder ver lo que está ocurriendo allí. Adelante ustedes.